Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En Estados Unidos, la congresista republicana Ileana Ross Letinen promovió la formulación de un anteproyecto de ley conocido como el NICA Act. De ser aprobado por el Senado, Estados Unidos vetaría el acceso de Nicaragua a créditos con organismos internacionales. En Nicaragua, el principal cabildero de la ley, el comandante Daniel Ortega, celebró la medida diciendo, por fin nos hicieron caso con lo de revivir los ochentas. La única diferencia es que ahora no hay dirección nacional que haga sombra. Reacelera el pulso de la campaña electoral en Nicaragua. El PLC cambió el juego con un electrizante spot de televisión. Yo soy liberal y creo en la igualdad de oportunidades. Yo voto por Fernanda porque quiero una Nicaragua con árboles de verdad. Yo voto por Fernanda porque sabrá defender las leyes que nos favorezcan como los entes. Yo voto por Fernanda porque conoce todos los problemas que hay en el sector salud. Yo voto por Fernanda porque necesito seguridad en mi trabajo. Yo votaré por Fernanda porque tiene los pantalones bien puestos y hablará por nosotros los trabajadores. Salgamos todos a votar este 6 de noviembre. Juntos, trabajemos por Nicaragua. Sí, la esposa de Arnoldo Alemán se despoja de su primer nombre, María, para que creamos que es otra persona completamente diferente. Buen intento, María Fernanda. Este truco de cambiarse el nombre es tan efectivo que todos están imitándolo. Espere pronto la nueva imagen de José Ortega. Max Rodríguez. Maximino no tiene segundo nombre. Y José del Carmen Alvarado. Él no tiene que cambiarse el nombre porque igual nadie lo conoce. Expertos en salud alertan que la falta de higiene en los hospitales públicos puede ser peligrosa para los pacientes que ingresan a ellos. En realidad, los expertos no entienden la estrategia del MINSA. Están esperando que los hospitales estén tan pero tan sucios que hasta las cucarachas se mueran. Y si se nos va un paciente en el proceso, será daño colateral. El debate presidencial entre Donald Trump y Hillary Clinton tuvo una audiencia de 80 millones de personas. En Nicaragua tenemos debate presidencial todas las noches desde hace nueve años, pero nadie lo ve. Ocurre como a las 10 p.m., cuando el comandante y la compañera se van a dormir. Y termina cinco minutos más tarde con él roncando y ella chateando por teléfono. Y para finalizar, Nicaragua celebra tener la mayor tasa de madres adolescentes de Latinoamérica. Al año nacen 35.000 niños de madres menores de 19 años. Esto ha sido celebrado como un triunfo del programa gubernamental Educación Sexual Cero. Porque necesitamos más gente para llenar esas plazas, señores. De esta manera llegamos al final de esta edición. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces. ¡Gracias!